No tengo palabras, ni cómo expresarlo Lo mucho que estoy agradecido de ti No tengo palabras Lo mucho que estoy Hay alguien aquí que está agradecido Vamos Sí, Señor Vamos, cántalo conmigo Vengo a agradecerte, Señor Por todo lo que has hecho por mí Díselo Vengo a agradecerte, Señor Por todo lo que has hecho por mí Dando tu vida, muriendo en la cruz Sin importarte nada lo que sufriera por mí Dando tu vida, muriendo en la cruz Sin importarte nada lo que sufriera por mí Díselo No tengo palabras Vamos Arriba No tengo palabras, ni cómo expresarlo Lo mucho que estoy agradecido de ti Ay, 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 ay Oh A ver, las mujeres que están agradecidas del Señor Cántelo Vengo a agradecerte, Señor Por todo lo que has hecho Dando tu vida, muriendo en la cruz Sin importarte nada, lo que sufriera por mí Dando tu vida, muriendo en la cruz Sin importarte nada, lo que sufriera por mí Yo no tengo palabras, ni cómo expresarlo No mucho que estoy agradecido de ti Yo no tengo palabras, ni cómo expresarlo No mucho, yo quiero ver las manos arriba de todo Aquel que está agradecido, arriba, 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 arriba Sube la mano, sube, 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 sube Yo no sabía que este evangelio era tan bueno ¡Vamos Ramón Sánchez! ¿Dónde está el distrito número 3? ¿Dónde está la comunidad que restaura vida? Angelino, estoy agradecido ¡Agradecido estoy, estoy agradecido! ¡Dísalo! Es que no tengo palabras, hay cómo explicarlo Lo bueno que ha sido Jesucristo Siempre conmigo, siempre conmigo ¡No te escucho, no te escucho! ¡No te escucho, no te escucho! ¡Agradecido estoy! Hoy vivo agradecido por sus bondades Yo quiero que el mundo entero sepa que Cristo ¡Ha sido bueno! Alguien puede hacer así ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está la casa de reforma? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la profecía! ¡Oye! Todo aquel que esté agradecido dice conmigo ¡Cómo dice! No tengo palabras Ni cómo expresarlo Lo mucho que estoy agradecido de ti No tengo palabras Ni cómo expresarlo Lo mucho que estoy agradecido de ti ¡A él sea toda la gloria!